¿Qué es mi zombie? Me está trayendo mármol desde el quinto pino. Vale, aquí tiene que ser entonces. Bueno, como yo decía. ¿Por qué está pensando en unicornios? Estaba jugando los dados aquí mismo. El guardián estaba haciendo trampas y el astrólogo perdió la camisa, después los pantalones y la ropa interior. Vale. Pobre astrólogo. Te vio pasar frío esa noche. El guardián ha intentado atrapar una polilla. Eso también podría hacerlo yo. Pero en vez de eso, atrapó un avispón tremendo. No hemos conseguido mucha información aparte de que he estado jugando. Tira un fuego y estuvieron friendo un pescado. Peces venenosos. Peces venenosos. Cuatro tipos de bebida alcohólica diferentes en un recipiente. Madre mía. ¿Puede ser que los vampiros fueran atraídos por el pescado? Por el olor de pescado asado y el licor? Bueno, la mezcla. Espero que la cosa no degenere. Dos veces, dice. Me imagino que nos llevarán hasta aquí. El guardián tiró el recipiente y encima va y se tropieza consigo mismo. Así que... ¡Espera! ¿Veis lo que decía? La zona era demasiado despejada. Estaba demasiado despejada. Hay cuatro vampiros. Lo atacaron justo aquí. Una especie de magia los convirtió en mandíbulas. O sea que están en... Y una de esas mandíbulas sigue aquí en el suelo. O sea que a ver a qué. Caba que caba. Ahí está. Mandíbula de vampiro. Parece que eso es todo. Pero no... Dejo de pensar en mujeres de pelo negro desnudas. Creo que la bruja Cloto podría desencantar esta mandíbula. No sé si me dará tiempo de llegar hasta ella. Una tintura de memoria. Creo que he aprendido eso yo. No estoy seguro, pero... Sí, tiene pinta. Al menos por la forma del frasco. Es la descripción exacta. Me educó hace 20 años. ¿A esa adorable mujer que compró una receta de la emulsión de la muerte? Te he olvidado de recoger el cambio. Emulsión de la muerte. ¿Puede ser la causante de todo este lío? Ahí guardando progreso. Dicen que el guardián del cemeterio es un tipo extraordinario. Pero nadie mencionó lo guapo que es. Logro desbloqueado una inquisidora más. ¿Esta no va a ser el que había hecho lo que ha dicho Cloto de no sé qué de los muertos? ¿Teatriz? ¿Teatriz? Estoy buscando una persona. Sí, estás cerca de un cementerio. ¿Por qué está echando perfume en mi casa? Al menos con los cadáveres no me lloran los ojos. ¿Narices? Pregúntale. ¿En serio tengo que hablar con el inquisidor? Lo mejor de todo es que como no tengo este zombie que está trabajando me va a fabricar libros que me darán puntos bueno, tecnopuntos para las tecnologías. Ya sabéis que por ejemplo de rojo voy sobradísimo pero del verde no tanto y el oscuro oscuro es lo que más falta me hace. A ver. Campaña de marketing campaña de marketing logro desbloqueado en todas las estanterías camastro aquí a partir de ahora puedo vender siete cajas a la semana mira, tenía aquí quince de plata acumulado que me diera la cuenta tenemos dos estrellas acabo de recoger ya que sí que me han pagado más de un oro por todo el lo del licor fuerte que he ido entregando alucino vale no me voy a quejar tiene que haber ay, ¿no será esto de aquí? espera, es que igual no tengo sitio no, no tengo sitio no tendría que haber comprado las semillas de cáñamo bueno, voy a romper esto fabricar más fácilmente y se agrada de puerta antigua fantástico pues es fácil de encontrar o sea literalmente es el punto intermedio y ahora vamos a ver dos cinemáticas una cinemática con la bisagra y otro con el casco romano antiguo uno con este y luego con este no al revés no al revés ya nos ha dicho Gary que no puede ser al revés no, creo que hay que hablar con él la bisagra bueno, nos quedamos que la última vez nos enteramos de que Horadric Cloto y demás tienen más de 200 años mira, ahí abajo creo que está Cloto vale, no sé si la alerta es por la por la cinemática o es que me ha llegado un cuerpo a mí ¿qué hay eso? digo porque si es que me ha llegado un cuerpo me ha llegado súper sincronizado qué rabia da cuando se mueren en el fin de semana ¿sabes? Cloto no es sano para la gente que tiene mil años pero que son eternos ah, este es el padre adoptivo de Horadric es donde me desterró el guardián estaba buscando huesos para sus zombies me desperté y no me acordaba de nada pero quería cerveza el guardián me llamó Gery un momento la calavera o sea Gery no debe ser el que hemos visto ahora el anciano como que vamos a ver la siguiente parte ya que tengo el casco mira, receta de alquimia es la primera persona que ese granjero deja entrar en su casa a ver la continuación ojo detalle importante Cloto pedía las llaves para lo del portal acuerdaos que tenemos el que dice contact conmigo me recuerda un montón al herrero general Cresvold ah y luego tenemos a Bradrick en caso huele mal que susto creo que le he dado un mal botón ya se me ha olvidado donde se pone en el casco vale o Bradrick parece ser el que le robó las llaves a su padre pero igualmente porque quieren las llaves o sea es el inicio de la revolución contra el dios antiguo el pelo de jove es maravilloso a ver si este va a ser jove y no el anciano canzúas antiguas al molinero medallón de sacerdote dig era sacerdote ah minato o sea pero o sea que pasa estamos en una aldea de inmortales el tabernero la esposa del tabernero dig aquí parece que media aldea o si no por decir todos son inmortales vamos a meter las nuevas decoraciones bueno ya poco a poco esto se va llenando hey no hemos acabado aquí unos extras recuerda dejar tu like presionar el gran botón rojo a su derecha si no lo has hecho ya y dar un campanazo puedes ver como juego en directo en twitch que es la versión sin censura y si te gustan las aventuras tienes los enlaces de mis libros y más en la descripción te veo en el próximo vídeo y te veo en el próximo vídeo